aquí así roja no porque es de diferentes colores se puede mezclarlo como un payasito como primero tiene que meter la cinta la cinta donde aquí no aquí en el agujero aquí en la orilla así y no se linda por acá cuando voy a acabar por eso para que practique así juntas estirale estirale le va a tener que hacer un nudo para que no se les suelte toda la cinta sáquenle 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 aquí ahí ahí le va a hacer un nudo aquí así sí ahí en la mera brilla sáquenle hágale un nudo y lo ya nomás estira lo último sáquenle estira un nudo sáquenle aquí en la mera orillita aquí en la mera orillita ahí en la mera orillita no 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 suéltale sí va bien ¿verdad?